Infanta Cristina Eignac y Urdangarín, acuerdo de 5.000 euros para visitas secretas y mensuales. La infanta Cristina Eignac y Urdangarín se convirtieron, inevitablemente, en dos de los integrantes de la familia real más buscados del momento. Tras las sugestivas fotografías del ex deportista junto a Ainhoa Armentia el matrimonio habría llegado a su fin. Desde la Casa Real informaron que de común acuerdo determinaron interrumpir su relación matrimonial, pero el compromiso con sus hijos se mantendrá intacto. El paradero de la infanta Cristina es un total misterio, pues se encuentra escabulléndose entre la multitud para no ser captada por los paparazzi y reporteros. La semana pasada desde revista Hola. Se pudo conocer que la cuñada de la reina Leticia se encontraba haciendo escala en Zurich para llegar a Ginebra tras haber pasado unos días junto al rey Juan Carlos en Abu Dhabi. Luego se marchó a Barcelona donde habría coincidido con Iñac y Urdangarín. Fuentes cercanas aseguran que el encuentro fue como si nada hubiera sucedido y que, en todo momento, estuvieron acompañados de sus hijos. Lo cierto es que la hermana del rey Felipe no podría tomar una decisión radical por la situación legal del ex duque de Palma, sin embargo, existen ciertos pormenores del vínculo de los extortólitos que muchos desconocían, como, por ejemplo, que la hija de los reyes eméritos continuaría enviándole al oriundo de su márraga una mensualidad de 5.000 euros hasta que pueda establecerse del todo. Según lo reportado por el portal ABC la infanta Cristina e Iñac y Urdangarín habrían firmado un acuerdo donde la hermana de Elena de Borbón, Igrecia se compromete a depositar esta suma en la cuenta bancaria del padre de sus hijos. A esto hay que sumar el sueldo que le corresponde por desempeñarse en el despacho de abogados y más y asociados, sería un total de 6.000 euros al mes. Actualmente, Iñac y Urdangarín se encuentran viviendo en Vitoria en el hogar de su madre, tal vez, por estas razones es que el ex balonmanista estaría barajando la posibilidad de tomar una de las dos ofertas laborales que tiene, la publicación de una obra literaria donde narra sus memorias por 500.000 euros, o bien, ser comentarista de un programa deportivo teniendo en cuenta su experiencia en los campos de juego. Cabe destacar que la mensualidad que la infanta Cristina envía a su ex marido no supone un gran sacrificio para ella, ya que de acuerdo a los informes brindados por la revista Semana sus ganancias anuales serían de 400.000, aproximadamente, 34.000 euros mensuales por su trabajo en Fundación Agacán desde el año 2020. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.